Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y por fin puedo hacer un vídeo showcase de Goku Super Saiyan 4, un personaje que tenía tantas ganas de tener ya por fin en mi box, dos años después de que este personaje ha cumplido ya en el juego, y por fin lo he conseguido. Ha salido en Summons, lo habéis podido ver en vídeo, solamente dos veces, lo suficiente para subirlo a 6 estrellas y la última copia dársela gracias a la moneda de la tienda del PvP anterior. Así que de verdad, muy contenta porque tenía unas ganas increíbles de usarle a él y al equipo de GT al completo, que aquí os lo paso a enseñar. Solamente está a 7 estrellas, pero lo suficiente para hacerle Senkai y un muy buen daño que tiene este personaje aquí, los equipamientos que os enseño, su platino, obviamente que ya estaba farmeado desde el primer día que salió el platino, solo me faltaba el personaje y lo he llevado con el equipo de GT, obviamente. 17 a 14 estrellas, le dice Ta Powers, en su banner se puso muchísimas estrellas y los Super Saiyan 4 duales que me gustaría tenerlos a una estrella roja más, a dos, pero les faltan 10 setup powers, así que habrá que esperar a que ellos quieran salir por su propia cuenta. Los equipamientos como estáis viendo son estos, el banquillo Jancha que nos da un 45% de ataque físico para los personajes verdes y amarillos, que también lo recibe 17 por estar de líder, el banquillo para los Super Saiyan 4 duales como Bench, Super 17 y Goku que nos da vida, Goku Extreme. Y con esto vamos a ver qué tal salen las primeras partidas probando a Goku Super Saiyan 4. Y aquí está Kaioken, que a vez en cuando pues vuelve al PvP, ¿no? Con Ultra Instinto y... bueno, no, no va a llevar Ultra Instinto. Ultra Instinto está de banquillo, va a llevar a Gogeta y a Zamasu, pero sí que creo que va a llevar al Kaioken. No lo sé, a ver qué hace. Kaioken, Ultra Instinto y Gogeta, vale. Bueno, curioso, pero bueno, a lo mejor quiere hacer frente a mi Goku Super Saiyan 4. Vamos a ver, es que lo tiene muy buenas estrellas, ¿eh? Lo tiene muy buenas estrellas el Goku, el dominado. Kaioken, que no me salen las Summons. Ya no te tiro más, ¿eh? No tenía el Strike sellado. Eso es lo bueno de empezar con el Kaioken, ¿no? Sabes que ha sellado los Strikes y dices, pues hago tackle, no me lo puede pulsar. Es una buena estrategia también. Una de las cosas que me flipa este personaje es ese el combo que se saca también del culo, la verdad. Vale. No voy a pulsar ya la Main porque aparte estoy en desventaja, no tengo el Rising. Si tuviera el Rising, pues se lo lanzaba. Pero como no, pues no. Un Cover. Cover, ¿vale? Otro gastado por aquí. Es que claro, aquí contando los Covers que vas gastando. Un Cover de los Moneters. Vamos ahí con ese Special rompiendo cartas. Si hubiese sido crítico, lo mato. ¿Para qué voy a hacer un crítico? No me puses la verde justo cuando se te acaba el Gauch. No vale. Vale. Otra verde. Amigo, ¿qué tienes? ¿Cuatro cartas verdes? Juegas. Podría ir a pulsar el Goku, ¿eh? Aunque creo que por animación no entraba. Juega. Ay, nunca pulsa la Mei. Campero, hombre. Si juegas con el Ultra Instinto, tienes que campear. Venga, ya está. Se la pasa la tontería. Es que no vea, macho. A ver, que esta no pulsa una verde. Joder, es que todo el cambiar. Me hace pupa. Me hace pupa, Cayo, que me hace pupa. Cuando pulse la Ulti, cover. Pero púlsala. Ay, que tiene el Anti-Cover. Venga, sí. Es que tiene un combo muy pesado. Odio esto. Dejarte el Gauch preparado para que te haga otra vez el Bannish, tío. Qué rabia. Es que dejarte el Gauch para hacer el Charge y cargar otra vez el Bannish. Mira, ahí está, ahí está, cargando el Gauch. 40 veces. Cárgalo ahora, corre. Cárgalo. Es Soukaze de Kaioken, eh. Prefiere que muera Gogeta antes que Kaioken. Es Soukaze de Kaioken. No lo suelta. No lo suelta el Kaioken. Sabe que puede sacar todo su potencial. Buenas tardes. Es que este tío es espectacular. Sí. Uf. Qué bonito. Qué bonito. A ver, ¿qué tenemos aquí? A Black, a Gogeta y a Zamasu. Venga. Vale, empieza con Black. Combos infinitos. Gogeta y Zamasu. Ok. Wari-na-be-ji-ta. Wari-na-be-ji-ta. Que sí. Super Saiyajin. ¿Por qué siguen hablando? Qué pesados. Vale, es de los que no se va a mover. Oh. Thank you. Mira, al menos no le cargo el Gauch, la verdad. Que se agradece bastante. Wow, un especial habría venido... Super bien aquí. Podría haberle quitado la primera vida. Si no pulsa la verde, hay que estar atentos aquí. Aún posible Raizinho. Vale. No pulsa verde. No pulsa verde. No lo va a lanzar. Hasta que no pulsa una verde. Precisamente. ¿Puedes parar? Quiero jugar. Me apetece. No me dejan jugar. Vegetta. Remata. Aunque estés en desventaja, remata. Cuidado. Que ahora sigue bien el Raizinho. Ah, pulsa la verde. Anti-cover. Yet counts. Estamos en el 24. No te voy a esquivar. Vale. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Ya puedes lanzar el Raizinho que te lo rescato. Mía. Bueno. No es tonto, ¿eh? Voy a rescatar uno. Tienes el Raizinho, ¿eh? No te voy a esquivar. No te voy a esquivar. Yo creo que esperaba que esquivase ese especial... Está ya campeando el Raizinho. No hagas ese especial move. Ah, pues mira. ¿Cuela? No se mueve a esquivar. Me voy a esquivar. Ya está. Sale. No te voy a escastre. Ah, pues me voy a esquivar. Y aquí te voy a esquivar. No te voy a esquivar. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! El Rising, claro. Está esperando para el Rising. No importa con Vegetta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! Con Pui Pui, además, para sellar y tal. Vamos a ver esta partida. Puede ser interesante. Con Vegetta la paralización y Pui Pui. Pues ahí vamos. Pui Pui. Gogeta Blue y Satán. Y otro leyes. ¿Están tanqueando aquí en la Tierra Feature? ¿Están tanqueando en la Tierra Feature? Estoy paralizado. Es cuestión de que me salte la paralización. Eso te molesta porque, por ejemplo, vas a hacer un cover rescue. Paralizas. Y adiós. Está muy alto. Está muy alto. Está muy alto, lo dejo. Por Ganes, vale. A ver... Aquí el que me va a hacer daño va a ser Gogetta Blue porque este señor y Saltano lo van a hacer tú. Y menos si se lo adivino. Ahí hay un pequeño problema ya. A ver, ¿quién grita más es esto? No, hombre. La paralización no. Que yo le iba a hacer ya los taps aquí y le mataba a los strikes, hombre. No vale. A ver, ¿de dónde saca el combo este? ¿No le quedan cartas? No, pero sacalo. Me entra Gogetta. Es que... Gastamos uno, me da igual. Te puedes morir tú ya. Por favor. Me urges fuera de la partida. Muy bien. Vale, se lo reiniciamos. No pasa nada. Así jugamos tranquilos. Tenemos a los tres personajes y un Raizo. Se venía, se venía. Pues ya estaría. Bueno, va a llevar a los tres ultras, ¿no? Entiendo, sí. Vale. ¡Super Bellito! ¡Ah, no! Mira. Lleva... ¿Qué hace con el Super Bellito Senkaidos? ¿Qué le pasa? Bueno, no sé. O sea, te han dado chance de que puedas parmearte el Cooperativo, PvP y el Awakened. Ojo. Podían haber empezado el viernes, ¿eh? Te han dado ese chance. ¿Qué hace con este Bellito? Senkaidos. Es que... No es el Bellito. Es que lo lleva Senkaidos. El Bellito no es el problema. Sale Goku. Sigue pulsando cartas. Cover. Vale. Imprensible. Vale. Entra 17. Robamos. Espera. Doble Drop de cartas. Oak. Rick. Oak. Ok. Ah, bueno, es que campeando yo también gano, ¿sabes? Esto es fastidio Es que tenía que hacer el giro y no me daba, tropeaba Boom, no quería esquivar por Horizon No sé qué hacer, Bellito, estoy bloqueada Ah, ¿por qué pulsas la carta verde cuando puedes matarlo? A ver, ¿te puedes cargar? Me estorbas, por favor Esa es la animación larga, esquívalo Esquiva la animación larga Uf, vaya tan que me lleva ese compañero El Bellito en la tiercia, tú eres cuidado No lo mato, ¿eh? Ah, pues sí, pues sí, pues sí Sí, 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 sí Xobatana Pensaba que no Uy, ¿cuántos godlees son? 20, no lo veía Mira, 6 estrellas, tío, lo nuevo Vayimbu Saga aquí, ¿eh? Y el bench del Nameko Qué buen equipo, ¿eh? Se ha montado este A ver, porque yo todavía lo del Raisin de Tien no se me olvida, ¿eh? Ya Si Bellito tiene combo pa' aburrir La participación de este Goku está siendo espectacular, ¿eh? Pobrecito Vale, Vegetta gana, Goku te las quita Las bolas Es que ya no me acordaba No lo mataré, ¿no? Ha sido un crítico No, ya está, empieza su combo No, ha cambiado, lo iba a encerrar Te iba a encerrar Que no tenías vannis ahí Cuidado el cover De Blast ¿Realmente? Me dudaba ahí, ¿eh? Mucho Vale Buah, me mata Vale Creo que él sigue en combo O sea, no me da miedo A atacarte, amigo Ya le entra la animación Joder ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Tengo que gastar, no tengo aquí Tío, me cago en la puta Dos veces que he estado así a la última con un personaje Dos veces que me adivinan ¡Iros a la mierda, macho! Posa, posa Posa para mí Buenas tardes Y este ha sido el resultado y las partidas La verdad es que el equipo de GT era una de las formaciones Que tenía tantas ganas de poder utilizar Ya con la formación completa Sí, porque ya había utilizado 17 Ya había utilizado los Super Saiyan 4 Duales Pero me hacía falta él Y por fin he podido juntarlos a los tres En el equipo de GT Y muy contenta con el resultado Me gustaría rankear con este equipo a lo largo de la season Yo creo que es un equipo que sigue siendo totalmente viable Sobre todo si tenemos buen banquillo Y buenos equipamientos Que eso es importante Y a 7 estrellas La verdad es que el rendimiento ha sido bueno y óptimo Y la verdad es que el equipo de GT en conjunto Es ideal Y sigue siendo top en el meta de PvP Y con las partidas ya realizadas Me contáis en los comentarios ¿Qué os ha parecido este showcase? El LF Que me parece espectacular Brillante el personaje También tenemos el cover rescue del personaje Destacar alguna de las habilidades también Por lo que se caracteriza este Goku Super Saiyan 4 Que sin duda le hacen una unidad top en el PvP Y como digo Su LF es espectacular Es hermoso Y con las partidas ya hechas Como digo Me contáis que os ha parecido en los comentarios Como siempre Muchas gracias por haber visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Y os recuerdo que en la descripción Tenéis los enlaces Para poder seguirme en Twitch En Twitter y en Discord Qué ganas tenía ya de tener a este Goku Super Saiyan 4 por fin Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao!